Hola, yo espero que estén muy bien. Yo soy Katyn, por si no me conocen, y en el video de hoy quiero mostrarles a ustedes unas compritas acumuladas. Sí, yo sé que tengo mucho rato que no les hago un videíto haul de compritas y cosas que he estado adquiriendo últimamente, pero bueno, era que lo quería juntar para traerles a ustedes como que más cositas y no estarles mostrando una que otra cosita y hacer de pronto demasiados videos sobre lo mismo. Aquí en esta silla, que es la silla que todos tenemos, creo, en nuestra habitación, tengo la ropa que he comprado últimamente y la he ido acumulando hoy para mostrárselos a ustedes y sea mucho más fácil. Lo primero que les quiero mostrar son unos tutus que me he comprado porque tengo unos vestidos que le hacían falta. La verdad es que yo tenía un tutu negro y estaba loca por uno rojo y uno blanco, así que lo compré. Esto lo compré por internet, lo compré en una página wish.com, entonces bueno, es este, me parece súper bueno, me encanta el material. Yo el negro que tengo lo había comprado exactamente en la misma página, así que lo que hice fue comprar el rojo y el blanco que eran los que querían. Es un rojo, es un rojo súper escarlata, un rojo bien fuerte. Me encanta que no es de mallita, es como una tela bien gruesita y hace que los vestidos se vean divinos. Por aquí les voy a dejar a ustedes una foto con un vestido donde estoy usando el tutu negro, que fue el que compré de esta misma empresa para que ustedes vean y se den una idea de cómo queda. Entonces, este es el rojito, está precioso, miren que es súper ancho, súper lindo, me encanta. Y luego aquí está el blanco. La tela es súper linda, es como sedita, no sé exactamente qué tela, obviamente es sintética, pero es como una tela organza sintética, algo así, no sé cómo se llame. Y aquí es stretch, es bastante stretch y es súper lindo. ¿Por qué? Porque al ser aquí de stretch, se adhiere a las curvas de tu cuerpo y no hace que el vestido te quede ancho donde no debe quedar ancho. Otra cosita que compré en las tiendas Brands for Less o Marcas por Menos que les he comentado antes, también por internet, fue esta falda de la marca Ultra Flirt. Y bueno, es una falda stretch. Ustedes saben que a mí me encanta el color azul, entonces decidí comprar esta y me costó muy barata. Aquí quiero un tag que dice que vale $29 dólares, pero yo la compré en unos $4 o $5 dólares. En estos días también haríamos una promoción en una tienda online de acá, una tienda por internet, y me compré esta blusita. Esta blusita originalmente vale $44 dólares, y me gusta porque es blanquita con sus cositas aquí como tribales. Y luego la habían dejado en $39, pero estaba en una oferta, compra uno y lleva dos. Así que tomé otra blusa que costaba también $39, que es esta. Y pues me salieron los dos artículos por el mismo precio. Dos blusas por $39 dólares, es alrededor de unos $5 dólares, $5 dólares y algo. También compré esto, que es un jumpsuit, un vestidito como un entericito, que sirve como para ir a la playa. Ahorita ya está entrando el frío, pero, pues para acá, pero esto no va a pasar de moda. Esto lo compré en $3 dólares, $3 dólares y medio. Y bueno, es así, cortito, con un pantaloncito. Mi brima también tiene uno y ya se le ve súper lindo. Y bueno, pues, no podía dejar pasarlo por teleta. También en la misma tienda compré esto, que es una blusita como de cajito, larguita. Es como una batica como para usar con leggings. O se puede usar de vestido con de pronto unos shorts de abajo. Y bueno, esta me costó $13 dólares. También compré otro vestidito, que es este. Que es de la marca Caliop. Es una tienda italiana que hay acá. Y bueno, esta me costó $11 dólares. Y es así, largo, largo, largo. Es como una... Es un vestidito, la verdad, no es una blusa. Es un vestidito, pero un piso que también se puede usar con shortcito. En la parte de abajo, cuando entre el verano nuevamente. Porque aquí, donde yo vivo, la verdad es que el frío dura muy poco, chicas. Entonces, pues, la verdad es que no me molesta comprar ropa que todavía sea de verano. Otra cosita que compré el otro día fue esto, en una tienda china. Y también es un interiso, pero es de manga larga. Este me costó $9 dólares. Y es así. Es de manguita larga. Tiene el cauchito aquí en la cintura. Y bueno, pues, es corto, pero no es tan corto. No me queda tan cortico. Lo que no me gustó fue esto, pero estoy pensando en removerse. El pecho es un plastiquito, lo que hay aquí, como un... Si, algo de plástico. Y pues, yo preferiría como decorárselo con unas pepitas que sean de verdad. En una tienda que compro mucho, que se llama Splash, había una promoción. Esto me costó $19 dólares, pero por el mismo precio de este me daban otro artículo. Lo que se lo cogí para mi prima, se lo regalé. Pero es esta blusita que yo uso mucho para trabajar el color negro, porque es un color que es mucho más sobrio. Y bueno, para trabajar se hace muy elegante. Pero siempre me gusta que mis blusas de trabajar tengan un detallito. En este caso es esto, como un zipper abierto acá. Y bueno, esta sí. Es una blusita sencilla, pero la estaba necesitando y me encantó. Esta me costó $19 dólares, pero como les digo, venía con un artículo gratis del mismo precio. Y eso se lo di a mi prima. Lo otro que estuve comprando fueron camisetas básicas. Tietas blancas de estas de tirita. Que estas sí me costaron muy barato. Me costaron $3 dólares cada una. Compré una rosadita y bueno, fueron estas. Y también estuve comprando estas camisetas que me encantaron. Esta me gusta porque es sobre maquillaje. Costó. Eran dos artículos por $50. O sea, dos artículos por $15 dólares. Entonces, que es cosa de maquillaje. Y dice, me desperté así. Me encantó pues, porque también la puedo usar para trabajar. Compré dos porque a veces yo cuando trabajo y tengo demasiadas chicas que maquillar. Llevo a alguien, un asistente o algo. Entonces, pues esta persona me ayuda a mantener las brochas limpias. A coger una cosa, a otra, a posarme las cosas. A veces me ayuda a aplicar la base o algunas cositas que yo necesito. Entonces, pues sería súper chévere tenerla uniformadita también. Esta es otra camiseta básica que también compré. Que también me costó como $3, $4 dólares. Y bueno, también la he necesitado. Y esta la compré con mi prima y también estaban por $10 dólares. Cogí a uno o dos camisetas. Entonces, pues cogimos dos. Esta dice, no olvides tus sueños. Me parece muy bonita. Y mi prima tomó pues otra para ella. Y luego, como no me aguanté las ganas y bueno, pues ya es hora de comprar camisetas nuevas. Entonces, compré esta que también estaban los mismos $10 dólares por dos piezas. Compré esta que dice, good vibes. Que es como buena energía. Me encantó esta. Está súper bonita. Este color que me parece chévere y que combina con muchas cosas. Y acá dice, be your own kind of beautiful. Que es como ser bonita a tu manera o algo así más o menos. Es lo que quiere significar. Esta que dice, nunca dejes de explorar. Y esta tan bonita que me gustó porque dice, podemos empezar el fin de semana de nuevo. Las camisetas son muy deportivitas, muy bonitas como para usar con jeans. Y la podemos poner con tenis si queremos estar en el día. O con tacones en la noche y una chaqueta se va a ver súper bonita. Otra cosa que compré fue esta camisa de cuadros negros. Yo adoro las camisas de cuadros. Y tengo dos camisas de cuadros rojas. Que la última vez ordené una de este material, que es un material como más veraniejo. Porque el gas que tengo es un poquito gruesa. Y me enviaron otra roja. O sea, pedí la negra por internet y me enviaron una roja. Así que tenía ganas de tela blanca con negro. Y el otro día fui a una tienda y me costó súper barata, 15 dólares. Y está larguísima, larguísima, larguísima. Chicas, me queda casi por la rodilla. Me parece súper chévere porque se puede usar también, vuelvo y digo, con shorts en el verano. Y como la tela es ligerita, se presta mucho. No pude aguantar por internet y me compré otra camisa de cuadros rojas. Pero esta tiene un rojo súper intenso. Y aparte eso tiene unas líneas azules que me la hace diferente a las otras dos que ya tengo. Es así, está súper linda y también es largota, largota, largota. Me encantan las camisas de cuadros rojas, ustedes lo saben. Estas son camisas que costan como 15 dólares cada una. Lo que no he comprado últimamente son zapatos. Bueno, y fue porque me dije que estos meses no iba a comprar zapatos porque más bien he estado sacando cosas que no uso para regalar. Porque la verdad es chica, es que a veces tienen unos clósetes llenos de cosas que nunca usan. Entonces pues la idea es como que sacar eso y también oxigenar el clóset y pues no acumular tantas cosas que no se van a utilizar. Estas cositas que compré, sí son cositas de invierno. Pero bueno, como les digo, el invierno aquí no es tan pesado y las cosas no son de un material tan, tan, tan grueso. Lo primero que les voy a mostrar es esta chaqueta que es una chaqueta súper sencilla, súper básica, incluso para estar en mi casa puede ser. Es así, déjenme la cierro para que la vean bien. Y es esta, me costó 11 dólares, dice flawless y me encanta porque es un material súper rico, súper rico que se siente delicioso. La compré en una tienda que se llama Max, que compro mucho en esa tienda. Allá mismo compré este suéter, así me costó 14 dólares pero está súper hermosa, dice cree en ti mismo. Y es de florecitas, me parece que va a quedar súper bonita, con unos jeans, con un pantalón blanco, con un pantalón rojo, con lo que uno quiera, combina muchísimo. Este también me costó 11 dólares y es un suéter hermoso que dice disfruta cada momento, enjoy every moment. Me estoy arriesgando a usar colores blancos de nuevo, chicos, porque igual yo hace mucho tiempo no he usado blanco porque me daba cosas que me iban a ver más gruesas. Pero la verdad es que en este momento no me importa y bueno, yo ahora disfruto mucho el color blanco también. Y por último compré este suéter, este de como un cardigan. También de flores en la misma tienda y me costó lo mismo, 11 dólares, está súper bonito, está precioso. Entonces pues espero prontamente, cada vez que les haga vídeo, irles mostrando si tengo estas cositas puestas para que vean cómo se ven. Y bueno chicas, estas fueron todas las compritas de ropa que hice últimamente. De pronto hay una que otra cosita que ya me he puesto y debe estar por allá sucio o en algún lugar, pues no quise sacarla y eso. Pero generalmente fue esto, cositas que de verdad necesitaba, cosas para el trabajo, cosas para el cambio de clima y cositas que pues me hacían falta. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Yo por ahorita me despido deseándoles que Dios me los bendiga, mandándoles muchísimos besitos. Cuídense de mucho, que yo las sigo esperando aquí en Belleza by Cathy. Chao.